La sorpresa que se tenía guardada, L.A.M., y sacó a la luz. ¿Qué pasó? El presentador de América TV realizó una contundente publicación en sus redes sociales. El pasado sábado, Facundo Arana estuvo como invitado en el programa, PH, Podemos Hablar?, donde lanzó una frase que generó polémica. El actor habló acerca de la medicación psiquiátrica que toma, la Joaquí, quien contó que está bajo tratamiento por ataques de pánico. Las palabras del artista fueron objeto de análisis en la edición de L.A.M., de este lunes, donde Fernanda Iglesias cuestionó la actitud del galán de telenovelas. En un momento, Ángel Debrito, el conductor de L.A.M., comentó sobre las críticas en las redes sociales a Facundo Arana, diciendo que cuando el actor asiste a un programa, siempre parece haber una metida de pata en sus comentarios. Las declaraciones del presentador del ciclo de Chimentos generaron una gran disputa en el aire de América TV. Por su parte, Fernanda Iglesias señaló en L.A.M. que Facundo Arana no envía a sus hijos al colegio a lo que Ángel Debrito explicó que tienen educación particular en casa, lo que les permite acompañarlo en sus viajes. Sin embargo, la panelista compartió su perspectiva, yo creo que no los manda porque cree que los van a molestar porque son los hijos de Facundo Arana. Hace unas horas, una noticia emocionante para los fanáticos de la televisión argentina se ha confirmado, ya que Susana Jiménez, una de las figuras más icónicas y queridas de la televisión en Argentina, será la gran invitada de esta noche en L.A.M. El anuncio fue realizado por el conductor del programa de América TV, quien previamente había generado expectativas a través de sus redes sociales. La confirmación de esta entrevista exclusiva es un momento esperado por los seguidores de Susana Jiménez, quienes se han preguntado cuándo tendrían la oportunidad de ver a la conductora en un mano a mano, con Ángel Debrito. El conductor de L.A.M. había compartido previamente en sus redes sociales un intercambio con Susana Jiménez, quien le preguntó cuándo tendría lugar esta conversación. Esta noche, Susana Jiménez. En vivo en L.A.M., escribió el famoso periodista. La enemistad pública entre Janina Latorre y Carmen Barberi ha llegado a un punto crítico, con ambas figuras de la televisión argentina enfrentándose de manera abierta y cada vez más intensa. El conflicto se originó después de que la panelista de L.A.M., revelara chats que respaldaban las acusaciones de infidelidad de Fedebala a su entonces novia, Sofía Aldrey, lo que provocó una reacción aerada de Barberi. En una de sus últimas declaraciones, Janina Latorre comentó en el aire de L.A.M., Estoy esperando el juicio. No me llegó ninguna carta documento, me encantaría que me llegue. En relación a la supuesta conversación que Carmen Barberi habría mantenido con Sofía Aldrey, la periodista no dudó en expresar su opinión, es toda una bola de mentiras. Yo a Sofía le creo todo. Ella me llamó, me contó todo. Estaba desesperada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!